Buenos días, estamos con la doctora Mirtha Raselizmeya, presidenta de Promueve RD, venez de la República Dominicana. Tu intervención era sobre educación, cultura y medio ambiente. Durante tu intervención hablaste de cómo la biodiversidad está amenazada por el cambio climático y cómo necesitamos un cambio cultural general para acordarnos que todo está relacionado. Un verdadero y propio estilo de vida, eso es lo que necesitamos. A través de la conciencia ecológica ciudadana, lograremos concebirnos como parte de este planeta, que es nuestra casa, y que se encuentra siempre más en peligro, lo que hace necesario su cuidado y respeto, y así mismo de todos los seres vivientes que en él habitamos. Adoptando un enfoque ecosistémico que entienda a las personas como seres no separados de la naturaleza. Más en la naturaleza, en la que formamos parte, todo está relacionado. Mi pregunta está específicamente sobre Malta. ¿Cómo encontraste Malta y el ambiente, la relación con la naturaleza en Malta? Bueno, apenas llegué, mi impresión fue fantástica. Me encanta que esta conferencia de alto nivel se haya organizado en un país como Malta, que es la primera vez que la visito. O sea, que entiendo que Malta, no obstante sea el estado más pequeño de la comunidad europea, está mandando una señal y un mensaje muy fuerte al mundo. Y con esta conferencia que se tuvo en el día de hoy internacional, creo que Malta está también comprometida con lo que es el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Noté que hay poco verde. Eso sigue respecto a Roma. En Roma, donde vivo, hay muchas áreas verdes. De todas maneras, cuando hablas de cambiamiento cultural, cuando justamente recuerdas que nosotros, nosotras, somos el medio ambiente, ¿cuál es tu mensaje, el mensaje final que quieres enviar a la gente que se ocupa del medio ambiente? Yo creo que siempre es el mismo. O sea, recordar que nosotros somos medio ambiente. Somos todos seres humanos que vivimos en la tierra y tenemos que respetarnos unos con otros. Yo entiendo que el secreto está en entrar en contacto, o sea, concebirnos como seres humanos conectados a la naturaleza. Las plantas, los animales, todos somos medio ambiente. No solo formamos parte del medio ambiente, somos medio ambiente. Por lo que debemos lograr en los ciudadanos una verdadera transformación cultural. Y hablando de islas, de islas Malta como española, se llama, donde están República Dominicana y Allí. ¿Encuentras algo parecido, algunas analogías? Mira, yo llegué hace solamente un día, o sea, que no he podido conocer bastante la isla. Espero de a partir de hoy poder conocer más sobre la isla. Pero, de hecho, la única cosa que puedo sí dar por hecho es el hecho de que Malta, así como la República Dominicana, depende directamente de sus costas y del turismo y de su sostenibilidad. O sea, creo que esto nos acumula como naciones, ¿no? De ser pequeños, pero grandes, en tantas cosas. Gracias.